y arrancó así estaba chévere todo y estaba todo estaba todo bien estaba muy bien armada la intro sean bienvenidos gente de youtube está me acompaña a chino y me acompaña j carlos toledo 0 0 9 habíamos grabado una introducción buenísima hace unos minutos pasa que tenemos coliseos grabados y la idea bueno es ahora ir implementando esta sección va a ver cómo sale nos toca contra un multi y acá el feca el feca como entró para 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 juan k yo les tengo que hacer un 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 super zoom acá tenemos al a la vasijita loca que bueno es el osito cariñosito y acá tenemos a tablón en el cara de madera que te la pone y te empuja el rarón chico este o sea si un español estuviera viendo este vídeo pues que éste se ha liado un porro joder macho pero qué es esto pero cállate coño no es que a fliparla fliparla no es que estoy jugando aquí a dofus joder que son las 4 de la mañana y mira pues pues mire ese panda tanque salen chicos hablen algo día leo la el canal de max we che que a propósito está más red y con el canal estamos rey en y claro me hago invisible ahora yo diría que si no pues pues si no como quieras yo diría que sí porque el sacro ahora va a cambiar y yo no puedo hacer nada y nos toca tirarnos de boca no pero relax mi idea cuál sería a ver que nos llevamos mal está ok la estrategia va a ser la siguiente chicos jugar a los maricón siempre jugar a los maricón que se vengan que se vengan o sea ese nuevo ese equipo o juega a que a intercambiar o sea que el sacro intercambia con uno y el chupuca mata no les sirve no les sirve porque yo voy después ah el toque es auto win o sea que si es verdad no les sirve es decir si intentan hacer eso no no sirve nada porque igual yo lo yo voy a revertir pero entonces qué hacemos pues la idea sería traer la eni pero es que te quedas allá y te fulminan y pues tira tirale un huesto para molestarlo ya lo mataron ah listo pues aceración a ver maceración sí que si puede cambiar sólo sería por el clon entonces ese sacro de fuerza no va no no eso es de 20 o suerte o ají que pegó ahora tengo una idea marica ya solucionado si no cambian por nadie pues estamos pesados algo pero no importa bien va a cambiar por el no cambia por el doble no 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 en verdad en verdad si se regala así está jugando lo que es a la línea de visión para que no le puedan hacer nada chico vamos a poner una mira mira qué malo que le pega a su compañero le pega a su compañero este vamos a poner una meta de 50 likes juanca si se puede 50 50 likes para que tengamos una sección de de los tres acá creando creando vídeos esté así en live ya sean los canales que sea hoy como que nos regaló la dios boca hay donde no hay donde no suba hay donde no suba yo solamente digo eso hay donde no suba convengamos que mis resistierras son una verga o sea yo no tengo tengo 17 este así que no está 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 este colisión está complicado pero por la por el orden en que van sí sí vamos a ponerle ahí si tienes fuerza común ponela a quien se la tiro al que sea al que sea si el sacro al yo pongo cualquiera de los dos cualquiera de los dos pero que activen esa morda porque un saludo a bombas nucleares a la uti que es el gremio a ver qué hace esta hueá que pise que pisa la trampa pisa la trampa tiene la vacina pero qué están haciendo yo no entiendo por qué invocan tantas mierdas amigo para que el panda no pase si yo me voy para allá ahora pero trajaste el clon o algo no yo te veo ahí me lo mató al clon me lo mató en el turno 1 obvio que lo acaban de matar me lo acaba de hacer puré me hizo puré de puré de sram me hizo tengo tengo como 9 pm y 12 pa no puedo hacer una verga amigo el verbo que en bombas nucleares bombas nucleares es un amigo del gremio mi futuro madre marica o sea en serio que esos bugs no valen verga cara de mondaz sapaperro mirá 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 se comió la trampa se comió la trampa igual medio raro poner la trampa en este porque están fíjate si están jugando a algo están jugando muy a lo cagón marica 1700 de vida o sea se van bajadas se mueren ese no baja ese no baja ese está tirándole vacío para que nosotros nos confiemos nos tiremos y nos vuelva mierda un PJ vas a ver yo lo que voy a hacer es darle 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 maceración a a Max y cargo el FECA ya ya yo me voy y me muevo para acá si porque necesito armas vacío yo me muevo ahí el Shopuka no sé qué mierda va a ser también porque miren se bloqueó hasta el paso si el Shopuka salta o lo que sea buah que esto o sea yo no sé yo solamente le digo una cosa muchacho donde el Shopuka se tira es el Shopuka se guancho este alto pero deben creer que las RAM juega trampas a distancia por eso tiran todo lo que tiran viste y nada que ver sí exacto o sea es cualquiera esa esa Yopuka esa Yopuka se muere baja y se muere sí pues a Yopuka a lo mejor no tirar más aire para allá solo vamos a quedarnos acá queda cerca el Panda que hay todo lo que más pueda hacer para poderte dar maceración relajada ahí está sepa perfecto eeeh bueno a ver Lenny que hace va para ver las trampas donde estaban palabras de silencio buen día 4p al pedo na pero igual la cago porque no alcanzo a descubrir la otra funesta solamente descubro la de agua ya se va ahí el dominio y esos pedos no se han acercado no papi eso va a ser ese coliseo va a ir para largo ese coliseo va a ser tienen 3 horas para quedarse con nosotros el que se queda ahora que no era directo de YouTube estás en directo no 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 amigo no me da la cabeza para hacer un directo ahora yo cuando hago los directos los hago con todo el power me entendés yo quiero que la gente se quede ahí no los directos como acá el J que que se queda hola mi parcero no que no es algo directo vamos a hacer una cosa vamos a acercarnos en esta recelación uy uy cuidado con mi muchachota no me la vea vamos a traernos para acá y vamos van a jugar cagados breve vamos a ver quien se cansa más rápido si obvio 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 totalmente de acuerdo o sea este ven cosita ven 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 ellos tienen músico tienen daño ese se va a venir con 1500 de vida pfff i'm back ese se viene porque ese tiene elevación ah no sé vale no sabía y tiene 2 grandes 2 grandes ese dice no ya acá los mato ya acá los pelo tranquilos no se preocupe ah pero te vas a dar esa mierda pinche robarte hay que ni le pegués no vale ni la pena ah pero igual voy a bajarme para dar previsión y esto pues normal igual el de lejos no hace nada no no de PM la Yopuka no llega la Yopuka si llega salte y llega si llega no si pero llega cansada igual igual hace una cosa eso y después si tenés si podés tirá tirá un glifo de PA si eso lo voy a hacer bueno lo iba a hacer pero ya no me dio el rango aquí vale es que es que la Yopuka es que para mí datela datela meto el Gravi o meto el de glifo de PA el Gravi el Gravi así nos nos lleva la Yopuka se va a tirar va a saltar todo y una vez que salta ahí si le tiramos el esa no va a saltar esa no salta todavía esa ya se le fueron los PA al otro esa va a esperar esa salta al otro el que se puede tirar es el sacro mi ojo que el sacro pega a distancia el sacro no va a así es que tuve suerte marica yo no llevo re su suerte guapo que bomba no me acordaba de eso sacro pegada es seguramente les digo eso para que se acuerden y eran esa montada de trampa y fue sacro de mierda y acá espérate no le pongas enfrente aquí porque él va a hacer proyección ya para qué y igual creo que creo que puse mal a ver si si la cague No, ni tanto, ni tanto Todas las trampas re tácticas Tan tácticas que el enemigo de ellos las conoce ni las pisa Ahí le dio daño No lo quiere curar porque sabe que va a daño No, no lo puede curar No tiene que curar de escudo, ni siquiera hacer algo ¿Tienes guasta? Dime que sí No, sería lindo Bueno, a ver, acá hay un cuidado Levanta, se cole Al feca mejor porque no tiene resist Acá, acá la rampa ¿Levanta feca? Ya, ahí tendrá que... Ahí tendrá que esforzarse Bien, se comió una ¡Bien! Ya no llegó ¿What? Pero no pega Este encendio, 700 con Phalanster ¿Levanta Phalanster? ¿Tú? Ah, no, yo sí Vea, 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 900 al... Uy no, bro, qué abuso Marica, no se dio nada No Pero no me voy a bajar, marica O sí Tiene... Tiene 1700... Tiene 1700... Tiene 1700 de vida Y tiene marfil Y ojo con la... Con la Shobuka Tú matas ¿Yo turno 5? Sí, yo puedo matar Uno... Ah, no puedo pegar armas, ¿cierto? No Sí Sí, sí puede Ah, no, no Esto está buggeado, recuerdo Tira glifo de PA Tira glifo de PA Tira glifo acá No puedo ahí Puedo ponerlo en diagonal Dale, donde quieras Donde quieras, donde quieras Acá Sí, sí, sí Te voy a dar escudo feca al panda Porque este man como que pegó mucho ¿Qué sé? Pero yo te di invulcar Bueno, no sé El glifo estuvo mal puesto Voy a poner una casilla más abajo Para que Te sacara pegas al... 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 Bueno, al menos te di escudo feca Ah, güey No tenemos el Yopuka Ni 3x3 Realmente no tenemos el Yotuka Ya sé Sí Entonces, ¿Yopu? Sí, Yopu Full 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 Ah, se regaló Porque la Annie no llega La Annie no llega Y si quiere dar sacrificio La caga Hacemos 2x1 Descargarle todo a Bro No, no, no Hasta lo que es Hasta lo que no estás creciendo Esa vieja reduce mucho No sé por qué Le estás creciendo Tan poco 1100 Bueno, listo Eso se murió No la salva Ni poco No, es que es más Tengo una idea Dejo el feca abajo Y me voy con el sacro Como quieras El sacro ya no ha cambiado Pilas Que tiene transposición No, pero No, pero No, pues Ah, bueno La arana No, es que Vamos a matar Igual Igual Ya se va el Gravy Ah, no Pero Por qué Me lo van a Te va a curar Con la zanahoria Sí Igual Son 1400 De vida O sea Sabes Que debes hacer Cúbrete tú O sea Date Date Uy Marica 1400 De vida Wow Está muy bajo El bajado El bajado El bajado El bajado El bajado El bajado Ope Ah, bueno Igual le puedes dar Bulnes El sacro no me puede mover Y aquí le pego Directo Con una Bulne Basta Porque con una sola Puñalada El saco 700 No 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 tengo No tengo Bulnes Ahora Ah, sí Tienes maceración Vale No pasa nada No Más El saco Si tengo Si no Que gasté Pedado Sacándote Para poder Curar un poco A Max Ah, vale Listo Creo que lo maten Pues Porque si esto Manda sacrificio El Yopuka Se va a salvar Aunque igual Sabes que La cagó La Eni La Eni Cagó el sacro Porque él Porque él Podía sacrificio A la Yopuka Sin problema Pero como le puso La sana La cagó Ya no puede Dar sacro La cagó Ya mató Igual Es multi O sea Se cagó El mismo Si El mismo La cagó Bueno Listo A la bosta La La Yopukito Uy Papi Yo no sé Le toca matar Esa Mondaz Y se puede Ser Esto es Exacto Ah Poläftón Unreal No Matá 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 Liberale 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 Dile que abriste el cuatro Ahí La gente de Fuchisi te mata No debiste hacer eso No, pero igual Yo me he estado en el inicio y bocado Ah, sí, pero ya tienes Todavía tengo estado El tema es El sacro igual no te mata No te saca 4200 ni en pedo Puede ser O esa Resish Siendo un sacro, ahorita 6 Hace una cosa Jota, tirame para abajo Aguanta No, 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 que me tire para abajo Que carga el sacro y que se lo lleve para arriba Ah, bueno, también puede ser Tirame ahí todo para abajo No, pero el problema es que el sacro ahorita va a cambiar Pero que gaste Pero que gaste Llévalo para arriba Para donde está el glifo Esperate un momentico Que estoy pensando una cosa Que yo mismo me estoy cagando con el glifo Asaltaba a perra El man llega porque se hace una Esa Pero no No pega Se muere No verá Él verá Si él se ha llegado Él muere Él verá Así Así que la pone Sí, en cierto modo tiene razón Porque salta y No puede saltar No Ahí queda No hizo una montada No hizo una montada Él verá si se muere El senso quiere morir así Él verá Ya, eso es el escudo Ok Nada, nada No le copien de eso Péguenle No le copien de eso No, es que igual ya sabemos Que Ibar si mato Y se mete Te la ir Y no hace una verga Claro que ahí me movió bastante No, no le copien de ese tipo Matalo No, no, no La visión No, no El elgar no se va a morir Ahí lo matas Si me alcanza Lo matas Si solo se sale crítico Bueno Pero me estás matando a mí Me estás matando a mí Cierto que sí No sirve así Pero tú lo puedes matar, ¿no? Ah, no, no No le des más No le des más Sí, sí Dale No le des más No le des más No le des más Déjalo que lo mate Ya Dale Dale No lo vas a sacar de allá Solamente entra Y matalo directamente No importa que te mato Dale con el golpe más duro Igual tienes Tienes un golpe Que no te va a hacer nada Por lo del Por la ataraxia No, diga GG GG Andá a buscarme ahí, Eni, la concha de tu hermana Ya te vio Nada, jodeme Jodeme Me está jodiendo Me está jodiendo Y no podés Pero no podés gastar No podés gastar 4 PA con eso, boludo Que zoreta Que zoreta ¿Tú lo quedas así? ¿Qué? No sé quién va a poner Mata eso Mata eso, chino Por favor Hace la mierda Yo solo diré una cosa Alguien lleva a Ulbis Yo Y pues No le va a agradar mucho a esa a él Lo que va a pasar ahora Solo voy a decir eso Es más Da, papi ¿Sabés qué? Entreténgase Ahí va a diagonal Lindo Daños finales ahora En un turno No Ah, yo nunca Quisimos domingo De verdad Va a doler Va a doler A mí Sacale el cosa Eso Y OUCH Easy Easy autowin Igual Igual El autowin De ellos Cualquiera Easy autowin Yo no entiendo Para que le pegue al panda Me entiendo Yo tampoco De que no le saque un canal Y Capaz que Capaz que viene la ira De la Annie Ah, posiblemente En unos tiempos memorables Hace muchos años atrás Doffos contaba con un feca Que en las mazmorras Si tenía el corazón puro Y era bontariano Se activaba el hechizo Ira del feca Y pegaba 12.000 Sin vulvis Y sin ocre Dice Dice por ahí Dice por ahí La leyenda Dicen por ahí Que Juan Carlos La tiene chiquita Dicen por ahí Que Astartea Es su minita Che, se lo extraña Se lo extraña La Astartea Viste Viste como es la gente De plata Juanca Nos deja por carro Se la pasa Se la pasa por ahí Haciendo asados Y cosas Si, le gusta comer La morcilla El chorizo Y el chincholín Todo así En ese borde Nada, Astartea Un saludo Brother Se te extraña Acá en el server Baneado Se llama Esteban 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 ¿Dónde vas? Ay, yo corro Yo corro Ay, pero ¿por qué son así? Yo no sé Mucho Mucho Es más A ver yo Una cosa Uno acá Me sirve Con doble S Vamos a ver El bumbis Se le acaba de ir O sea que tengo Tres ataques Vale Yo voy a ir subiendo Ah, ya no tiene Bull Es la fea esa Bueno, bueno Pero Nada, no se muere Lástima No se muere Pero le está doliendo No, no se muere Pero por el marfil Porque si no La cala Qué carajo Si le aplaco Qué asco Qué asco Que te aplaco Un Sega Que tiene Trece Vamos Tres Tres Vale No tengo Tampoco Ahora Tira su Palabra de silencio Ey, cura Se cura bien Pero no sé Para qué está Haciendo Esto Igual Típico Típico Chicos, bueno Vamos terminando Con el coliseo Coliseo que empezó Muy, muy difícil Se la veía Como que El equipo Bueno El muchacho este Que está jugando El auto win Se la veía Muy confiada Nosotros bueno Dijimos A esperar Usamos la estrategia Del parce Juanca Que la verdad Resultó muy efectiva La cabeza fría Nos mantuvimos Tranquilos Todo Nada Un pequeño error Que bueno Me terminaron ahí Como que matando Pero Nada Ya ven que Siempre Nos viene saliendo bien Así que Nada mal Para nuestros dos Primeros colis ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Nada mal Nada mal En la descripción Van a tener el canal De Achino Que es Achino Apchan Y también el canal De Juanca Que es Juan Carlos Toledo009 O 09 Si no me equivoco Después me tengo que Memorizar bien Porque es como que mucho Yo lo único Lo denomino La abuelita Dime tú Que es La posta La bomba La intro Esa Y nada chicos Si les gusta esta serie Recuerden comentar Si quieren hacer coliseo Con nosotros Bueno También nos comentan Y nada Acá vemos que Un Ataque Neutral Y le rompió Bien el culito Vamos a tomar Foto de esto Ponemos así La victoria Y nos coronamos Campeones Si señor Tudescop Avanzamos Ahora Y chicos Desde ya Bueno Se despiden Mis compañeros Acá presentes Digan chau Chau Mucho amor Paz Y sexo Para todos Ay eso 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 Ahora Ahora vení que te hago Te hago Pollo No Chau 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 Chau